¡Suscríbete al canal! ¿Pasa algo con ese muchacho? Somos amigos. ¡Mira! ¿Papá? Amar, estoy seguro que ese es el momento en el que tú y yo... ...juntas. Hay que empezar a preocuparnos por nuestras cosas. ¿Y se asegura que te refieres a la patinaje? Queremos que grabes un disco en los estudios de Rodeo Day. ¿Puedo gritar? ¡Sí! Cuando estén allá, quiero que se acuerden de todo lo que pasaron para llegar hasta Jai. ¿Alguna vez creíste que terminaríamos así? No. La verdad que no. Esto realmente hay que celebrar. No, no estará pensado en otra diestecita, ¿verdad, don Alfredo? Anda, ¿eh? ¿Qué me dices? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué les parece? Yo soy lo que fui, soy, 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 soy. Ahora sale el sol para mí, todo lo que me he sentido. Soy lo que fui, soy, 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 soy. ¿Qué intenciones tienen para con mis nietas? Asumo que vinieron a pedir la mano de ellas. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, los acepté! ¡Gracias! ¡Gracias!